Gracias a todos por asistir, en este nuevo espacio de reunión de las comunidades compasivas le vamos a dar la palabra a Fernet Camacho para que nos presente los trabajos que han hecho desde el programa Todos Contigo en las diferentes ciudades en Colombia, Constanza González se excusó porque está en un viaje por fuera, pero pues Fernet es un muy buen representante de todo este trabajo, así que adelante Fernet. Alicia, ¿cuánto tiempo tengo? Vamos, tenemos hoy hasta las diez y media, o sea, esta reunión la citamos hasta las diez y media entonces si quieres, pues por ahí hasta las diez y cuarto, diez y veinte, para que podamos hacer preguntas al final y poder hacer como el cierre de la sesión. Incluso espero que menos, vamos a ver, a veces yo soy un poquito conversador y me motivo contando cosas, pero pues vamos a tratar de hacerlo muy concreto y muy resumido, sobre todo teniendo en cuenta que somos siete ciudades las que estamos. De todas maneras, Fernet, si vemos que no alcanza, podemos programar una nueva reunión, ¿cierto? Porque ustedes tienen muchas ciudades, entonces podríamos hacer una segunda sesión si lo es necesario. Perfecto. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo? Sí la vemos. Perfecto. Entonces les voy a pedir a los demás que cerremos las cámaras para la grabación, esta es la idea de subirlo a YouTube y que podamos acceder todos. Adelante pues, Fernet, muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, pues el día de hoy queremos compartir desde Bogotá con todos ustedes lo que ha sido como el recorrido y el camino de estos años promoviendo el programa Colombia Contigo Ciudades Compasivas desde la Fundación Queralty. Queremos contarles que por allá desde el año 2017, a finales del año 2017, la Fundación Queralty comenzó a promover el programa iniciando en la ciudad de Bogotá. Y se fueron incorporando y se fueron abriendo nuevas ciudades, con lo cual entonces ya adoptamos nuestro logo de Colombia Contigo Ciudades Compasivas. Y básicamente lo que hemos querido hacer a lo largo de este ejercicio durante estos años es contribuir de alguna manera a transformar la realidad de cualquier territorio y sentar unas muy buenas bases para el bienestar y la prosperidad de todas las comunidades. Porque precisamente está en manos de ellas poderlo hacer y eso se logra cuando podemos apoyar y participar para que las comunidades sean conscientes de sus propios recursos, que puedan fortalecer los vínculos que los une y entonces alrededor del tema del cuidado se puedan generar acciones reales con un sentido muy compasivo y que permita que todos los miembros de una determinada comunidad pues se movilicen para poder dar respuesta a las necesidades de los integrantes que estén atravesando por una condición algunas... que empiezo yo aquí a tener fallas... que empiezo yo aquí a tener fallas... ¿Me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Mil disculpas. La tecnología siempre, siempre tiene sus fallitas. Y bueno, bajo este escenario les cuento que arrancamos entonces como les comentaba en el año 2017 abriendo el programa en la ciudad de Bogotá y posteriormente se abrió el programa en la ciudad de Manizales, de Ibagué, Santa Marta después vino Cartagena, Villavicencio y la última ciudad donde abrimos el programa fue la ciudad de Pasto. Entonces en este momento desde la fundación que era el ti como promotor de la iniciativa de Ciudades Compasivas con el modelo de Todos Contigo estamos presentes en siete ciudades. En cada una de estas siete ciudades hay un equipo conformado por dos personas el analista de la ciudad y una persona que desarrolla su labor como promotor comunitario. Se te silencio otra vez, Ferney. Ferney, no te estamos escuchando. Se te silencio otra vez. ¿Otra vez? Tan raro. Cada vez que cambio la diapositiva creo entonces que se está cerrando el micrófono. Bueno, por favor le ruego que me puedan informar para poder tratar de solucionarlo. Les comentaba que para nosotros es importante poder abordar esta presentación de lo que hemos venido realizando desde el programa, abordando un poquito el tema del capital social. Nuestro programa tiene un objetivo claro y es poder impactar de manera directa y muy, muy positiva en el capital social. Y es importante bajo esa dinámica entonces pues recordar que hay unas variables fundamentales dentro de esta medición de lo que tiene que ver con capital social y que hay unas consideraciones importantes que debemos tener en cuenta y por eso nuestros programas y nuestras iniciativas en cada ciudad están siempre apuntando hacia esa dirección. Las relaciones que existen entre las personas son un activo fundamental que le permite a las comunidades pues alcanzar objetivos y que son objetivos que no se lograrían conseguir si trabajaran de manera individual. Nuestra sociedad colombiana no está acostumbrada todavía al trabajo en red. Cuesta un poquito y pues queremos ayudar a transformar esa mirada y esa visión. Esta colaboración se mide entre los diferentes grupos de un colectivo y el uso individual de las oportunidades que pueden emerger de ellos. Y hay unas variables que son importantes y que nosotros consideramos en nuestro ejercicio que son la confianza mutua, la solidaridad, porque a partir de allí se puede lograr esa solución horizontal a problemas colectivos. Y claramente pues se ha demostrado que el capital social está siempre asociado con unos mejores resultados que inciden de manera directa en los aspectos sociales, políticos y económicos de cualquier territorio. Y estas variables de capital social que nosotros estamos midiendo desde el programa con las distintas acciones que llevamos a cabo son estas. Desarrollamos una herramienta para poder hacer esa medición y a través de ello podemos medir variables como la confianza, la solidaridad, la compasión, la participación y la activación de redes. Nuestro programa en principio inició bajo la sombrilla y con la metodología Todos Contigo que promueve la Fundación Neo Health que algunos de ustedes ya conocen con sede en Sevilla, España. Arrancamos con ellos y a medida del paso de los años y pues con el deseo y el interés auténtico de poder implementar y ajustarnos a la realidad sociocomunitaria y también sanitaria de nuestro país pues hemos venido realizando ajustes para lograr llegar con mayor impacto y lograr unos mejores objetivos en nuestra dinámica pues que es muy diferente a las dinámicas en España. Pero básicamente pues arrancamos con la metodología que ellos nos impartieron, que nos compartieron y hemos venido desarrollando la iniciativa desde esa línea. Entonces, dicho esto, el programa Colombia Contigo que promovemos desde la Fundación Geralty lo que busca es contribuir a un verdadero fortalecimiento de las redes y por ende pues impactar en el capital social de nuestro país y esto lo queremos hacer procurando la generación de espacios de diálogo intersectorial y cuando hablamos de espacios de diálogo intersectorial nos referimos a todos los sectores de la sociedad que permitan pues integrar, visibilizar y sobre todo lograr que las comunidades ganen conciencia acerca de esos recursos que existen en sus territorios. No todas las comunidades cuentan con los mismos recursos hay unas comunidades que tienen unos recursos mucho más limitados que otras pero el ejercicio que queremos ofrecer y que queremos promover en todos los sectores es que independientemente de la cantidad o del número de recursos con los que contemos pues lo importante es poderlos visibilizar reconocer y sacarles el mayor provecho y de esta manera entonces poder dar respuesta a las necesidades de cuidado y de acompañamiento de todos aquellos integrantes dentro de esas comunidades que se encuentren atravesando por momentos vitales momentos difíciles que puedan ser superados o aliviados de alguna manera con la participación de las redes y esto lo hacemos a través de nuestras líneas de acción que son la sensibilización, la formación, la investigación y la promoción comunitaria. Tenemos estos tres objetivos macro dentro del programa uno que tiene que ver con el tema de sensibilización y entonces hablamos de que uno de nuestros objetivos es concientizar y sensibilizar al mayor número de ciudadanos en nuestro país frente al cuidado comunitario frente a la importancia de las redes de apoyo y frente al valor de la compasión como ese valor central que permite asegurar ejercicios más exitosos dentro de una experiencia comunitaria otro objetivo es lograr que todas estas comunidades y que todos estos ciudadanos puedan familiarizarse y localizar esos recursos que existen en todo el territorio y que atienden a las necesidades de las personas no solamente con enfermedad avanzada o en el proceso final de su vida sino también personas con algún tipo de condición de salud mental o de discapacidad para que de esta manera se pueda facilitar el uso por parte de la red de todos esos recursos y de las personas que lo necesiten y uno que ya va más enfocado en lo micro que tiene que ver con la dinamización y el fortalecimiento de redes comunitarias entendiendo a las redes comunitarias como redes de ciudadanos que ya están sensibilizados y formados para cuidar y acompañar a aquellos miembros de su propia comunidad que lo puedan necesitar los cuatro pilares del programa que en este momento estamos teniendo como nuestra hoja de ruta son los liderazgos locales las comunidades empoderadas la sensibilización ciudadana y el trabajo en red el pilar de liderazgos locales pretende desde allí que nosotros podamos promover y propiciar distintos espacios de formación y de capacitación dirigidos a la comunidad en general el pilar que tiene que ver con las comunidades empoderadas lo que pretende es que podamos nosotros acercarnos y lograr que las instituciones que forman parte de la red en cada ciudad se acerquen a las comunidades de cuidado con las que se puede hacer un ejercicio de trabajo comunitario sensibilización ciudadana pues desde aquí promovemos con la participación de distintos actores aliados y personas que quieren apoyarnos de espacios de sensibilización dirigidos a la comunidad en general y que permiten pues que la comunidad se pueda movilizar y que se generen distintos espacios que imparten en el bienestar y en el desarrollo de los territorios y el trabajo en red que tiene que ver con todo el ejercicio que hacemos de manera articulada con los actores que forman parte de la red en cada una de las ciudades pero también con distintos aliados que tenemos en las ciudades con los que podemos y hemos contemplado y desarrollado distintas acciones así entonces estamos impactando y fortaleciendo el capital social con las variables que ya les mencionaba estamos también apoyando desde allí a que esta gráfica que nosotros contemplamos se pueda de verdad convertir en un ejercicio real en donde podamos promover el bienestar con dos pilares fundamentales que ya los mencionaba que son lograr incrementar esa confianza y esa solidaridad en las distintas comunidades y que entonces bajo esa sombrilla del capital social esas redes comunitarias empiecen o a fortalecerse o a emerger y que esas comunidades y esas redes sean completamente conscientes de los recursos con los que cuentan y que es una comunidad consciente que puede aportarle a la transformación del cuidado pues una comunidad que tenga un reconocimiento real de sus recursos y que los sepan promover que promuevan dentro de sus territorios esa sensibilidad compasiva frente al cuidado la compasión es un valor fundamental para nosotros porque es la compasión la que permite de verdad que las personas se movilicen de manera real para entendiendo su propio sufrimiento y su propia situación de dolor poder movilizarse de alguna manera para ayudar a aliviar el dolor y el sufrimiento de otros entonces bajo esa dinámica y promoviendo esa sensibilidad compasiva que exista una responsabilidad y que ese cuidado comunitario sea visto como un privilegio que se puedan aproximar desde esa mirada salutogénica que nosotros promovemos esa mirada que lo que pretende es que podamos transformarla la manera en que vemos la salud que no está asociada al tema de la presencia o la ausencia de una enfermedad sino a un componente muchísimo más amplio que incluye pues un bienestar más integral y en ese ejercicio de esa aproximación salutogénica pues poder reconocer que en los recursos del territorio pues hay un activo valioso que puede ayudarnos a impactar de manera positiva y de manera muy directa en nuestro propio bienestar que logremos con nuestro programa apoyar y promover de todas las maneras posibles que se siga dando este tránsito que pasemos de esa mirada de que el cuidado solamente puede ser es una labor que solamente pueden llevar a cabo el género femenino y que quitemos ese estigma que hay alrededor del tema y que no solamente las mujeres pueden cuidar sino que esa mirada debe transformarse hacia un cuidado comunitario libre de género y que podamos nosotros también contribuir a fortalecer distintas herramientas que contribuyan a seguir transitando afortunadamente ya en los últimos años esto ha venido dándose de manera muy importante a reconocer ese valor social tan importante que tiene el tema del cuidado y entonces poder así fortaleciendo confianza y solidaridad en los territorios y en las comunidades lograr que ellas puedan dar una solución horizontal a esos problemas colectivos que puedan darse dentro de sus propios territorios que puedan mapear y aproximarse a todos los activos y los recursos que cuentan en sus comunidades que puedan asegurar la conexión de las personas y de las comunidades con esos activos y esos recursos que ellos puedan convertirse en actores de verdad reales y dinámicos para promover diálogos en sus propios sectores y que se puedan apropiar y participar de todas esas conversaciones que hay y que cada vez están emergiendo alrededor del tema del cuidado y lo que queremos nosotros promover en estas comunidades es esta mirada y esta nueva experiencia y esta nueva manera de experimentar el cuidado del rey una persona normalmente tiene a su cargo o digamos tiene en su red de apoyo a la familia normalmente no siempre pero tienen a su familia porque existe un vínculo afectivo allí tienen a la institución que le presta sus servicios de salud con la que también se genera un vínculo pero nosotros queremos invitar a las personas a que puedan ampliar su mirada en cuanto al tema de la red de cuidado que puede haber alrededor de ellos y que una vecina con una vecina también se pueden fortalecer los vínculos también puede haber confianza y también se puede convertir en una red de apoyo para esta persona que un vigilante si vive en un conjunto en un conjunto cerrado en un edificio que la iglesia de su comunidad independientemente de la profesión de fe que tenga también puede allí encontrar una red de apoyo y de cuidado y que existen muchos otros actores en su territorio que pueden fortalecer su red de cuidado entonces bajo esa dinámica y logrando esa integración entre todos de cara a la atención de esa persona que requiere ampliar su red de cuidado pues veamos esto que pasemos de una red débil a una red mucho más fortalecida en la que participan distintos actores y personas de la propia comunidad les recuerdo entonces nuestras acciones nuestras líneas de acción bajo la metodología de la NIEJ están enfocadas en promover todo esto que les acabo de mencionar a través de la sensibilización de la formación de procesos y de estudios investigativos y de la conformación de esas redes composivas ya en lo micro ya en los barrios en los edificios en los conjuntos y esto lo estamos haciendo con una iniciativa que implementamos hace ya un par de años y es una iniciativa que hemos venido desarrollando con grandes gratificaciones a nivel no solamente como parte de los equipos del programa sino también puedo decirlo que a nivel personal porque no hay nada más gratificante y más valioso para uno poder crecer como ser humano que el tener la posibilidad de trabajar y acompañar de manera mucho más cercana a distintos seres humanos en sus propios entornos este proyecto de comunidades de cuidado compasivo es una estrategia que a lo que le apunta es hacer un trabajo de intervención comunitaria directa con una metodología que hemos venido desarrollando nos centramos en identificar en los distintos territorios en los que estamos trabajando líderes natos que ya son reconocidos en sus propias localidades en sus propios territorios para formarlos para que con el acompañamiento nuestro ellos puedan reconocer y articularse con los recursos de su territorio y puedan ellos convertirse en los dinamizadores de la activación de redes de cuidado en beneficio pues del bienestar de las personas que viven en sus comunidades quiero compartir con ustedes este pequeño video que he dado cuenta de uno de estos ejercicios de trabajo con una de las comunidades de cuidado compasivo en este caso la comunidad de cuidado compasivo del barrio El Triunfo en la localidad de Bosa aquí en Bogotá yo no estoy escuchando necesito que me siga con una de las Habría que dejar de compartir y cuando vuelvas a compartir tienes que activar el audio. Te va a salir como una pestañita arriba, a la derecha, que dices compartir con audio. Perfecto, muchas gracias Alicia por la aclaración, ya la estoy activando. Se puede así mismo. Estamos desarrollando una estrategia desde hace dos años, bueno, un poco más de dos años, que se llama Comunidades de Cuidado Compasivo, en la que vamos directamente a los barrios y a las comunidades a acompañarlos para que puedan fortalecer los lazos y generar redes de cuidado alrededor de sus propios integrantes. Y hoy nos encontramos en la comunidad de cuidado del barrio El Triunfo de Bosa, en La Huerta, que es una de las estrategias que la propia comunidad ha construido alrededor del cuidado, como excusa para poder generar conversaciones, para poder generar convocatoria, para poder cuidarse. A ver, una comunidad de cuidado para mí, para mi persona, es aquella persona que se cuida a sí mismo y como se cuida a sí mismo puede cuidar a otras personas. A parte de eso también hemos descubierto, por ejemplo, cualidades. En el mismo grupo hay unos que son más para gestionar y otros que son más para acompañar. Son de pronto cualidades que no las teníamos claras. Y eso ha servido, o sea, todo lo que hemos hecho ha servido para de pronto identificar. No, mire, Jarritos es muy bueno para gestionar, pero Marina es muy buena para acompañar a fulano o para hacer, así sí, un nosaje. Entonces, hemos descubierto en cada uno esto y es muy bonito. Lo que pretendemos con esta comunidad es poder fortalecer los vínculos de cuidado, construir una comunidad que responda a un cuidado mutuo y que responda a las necesidades identificadas dentro de la misma comunidad. Hemos tenido casos especiales, por ejemplo, el caso de la persona que cuando llegó acá no podía hablar de su tristeza que tenía. Logramos escucharla, se desahogó, vino aquí a la huerta con mucho entusiasmo a sembrar, a ayudarnos a armar la huerta y se dejó como ese sentir de depresión que tenía. Es importante para la sociedad en general empezar a crear espacios, empezar a generar conciencia de que el cuidado es una responsabilidad de todos, de que del cuidado podemos participar todos y que no tenemos que esperar a que vengan de afuera a darnos los recursos para cuidar, sino que podemos enfocar la mirada en lo que ya tenemos para empezar a cuidarnos entre nosotros. Bueno, y bajo esta dinámica, pues, es que venimos nosotros trabajando. Queremos seguir trabajando de manera mucho más profunda en este proceso de intervención comunitaria de manera directa y, pues, nuestro objetivo para este año es poder acompañar nuevas comunidades de cuidado en cada una de las ciudades, poder incorporar distintos actores para ese ejercicio de acompañamiento a las comunidades y poder continuar haciendo este ejercicio para mostrar la importancia real y el impacto tan grande que tiene el acompañar y el brindarle herramientas a las propias comunidades para que ellos puedan convertirse en verdaderos autogestionadores de sus propias necesidades de cuidar. Pues, hay algunos hitos que queremos contarles y compartir con ustedes a lo largo de estos años que han sido significativos, pues, son muchos, pero, pues, queremos compartir con ustedes algunos de ellos. Por ejemplo, en Manizales, uno que ha sido fundamental para este proceso formativo que llevamos a cabo y es que gracias a la alianza con la Universidad Católica de Manizales ya hemos realizado tres cortes de un diplomado que se llama Liderazgo para la Gestión de Comunidades de Cuidado del cual ya se han formado más de 120 líderes en las distintas ciudades donde estamos presentes en este momento estamos en la tercera corte de este diplomado que lo están cursando cerca de 30 personas en este momento de manera virtual y, pues, que se ha convertido en una herramienta muy, muy importante para poder brindarles a todas estas personas líderes de las distintas comunidades y en los distintos territorios herramientas que puedan aportar a ese ejercicio de liderazgo comunitario con esa mirada compasiva que queremos promover. En Ibagué, por ejemplo, ha habido el desarrollo de la metodología de comunidades de cuidado en centros penitenciarios, tanto de la ciudad de Ibagué como del Espinal y allí se ha hecho un ejercicio muy, muy interesante y muy valioso con 120 personas mayores que están recluidas en estos centros penitenciarios y de la cual también han formado parte jóvenes que están recluidos en patios de comunidad terapéutica que son patios donde las personas privadas de la libertad ingresan, pues, para poder transitar un proceso de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y ha sido también un ejercicio que ha dejado unas grandes enseñanzas y un impacto muy grande dentro de esta comunidad. En Villavicencio, por ejemplo, se logró este año ya presentar ante las autoridades locales, ante la Asamblea Departamental del Meta la estrategia que se ha venido implementando y construyendo y que se ha denominado Llanero Cuida Llanero y se espera que el objetivo que se planteó de institucionalizar el día del cuidado comunitario en el departamento se logre dar por medio de una ordenanza y que entonces, bajo esta dinámica, la estrategia Llanero Cuida Llanero pues pueda fortalecerse, ampliarse y llegar a muchísimos más escenarios dentro del departamento En Pasto, por ejemplo, también se logró la participación en la formulación de la política pública de participación ciudadana que ha venido siendo liderada por la Universidad de Nariño y por la Alcaldía de Pasto En Santa Marta, distintas alianzas interinstitucionales particularmente con entidades educativas como es el caso de la alianza con la Universidad del Magdalena que ha permitido crear condiciones y aunar esfuerzos colaborativos muy importantes para llevar a cabo distintas acciones que tienen como fin el desarrollo comunitario dentro de la ciudad En Bogotá, por ejemplo, queremos mencionar que durante el periodo de aislamiento por la pandemia se logró que desde la virtualidad se continuaran llevando espacios de capacitación con contenidos de gran utilidad para la comunidad Entonces, entre este periodo del año 2020 y 2021 en donde estuvimos completamente aislados se pudieran llevar a cabo distintos espacios virtuales aprovechando las herramientas digitales y de estos espacios, pues más de 1.455 personas pudieron ser espectadores activos en esas transmisiones en vivo más de 55.000 personas fueron alcanzadas con estos espacios virtuales que promovimos y con otros espacios de talleres que también los hicimos de manera virtual 615 personas pudieron verse impactadas Ese fue un impacto muy, muy valioso para nosotros y que nos permitió acompañar a muchas personas durante el proceso de aislamiento por tema de pandemia pero también nos permitió apalancar y lograr sentar bases pues para seguir aprovechando el recurso virtual como una herramienta tecnológica para poder llegar a muchas más personas Y en Cartagena, por ejemplo se logró que la publicación de los impactos y de los resultados de los ejercicios, de los distintos ejercicios que ha hecho el programa se visibilizar a través del foro logros y oportunidades de la mesa técnica Juntémonos y lograr así evidenciar el compromiso con el fortalecimiento del tejido y del capital social en la ciudad Esto es de manera muy resumida lo que queríamos nosotros compartir con ustedes y vamos cerrando ya con algunos resultados algunas cifras que pueden dar fe y que ya pueden mostrar de manera mucho más directa y concreta lo que ha sido el impacto de las distintas acciones que hemos venido llevando a cabo desde el programa al día de hoy y a lo largo de todos estos años con los distintos ejercicios que hemos hecho en cada una de las ciudades que cada una ha sido abierta en distintos momentos pero al día de hoy podemos decir que 979 espacios de sensibilización se han llevado a cabo entre espacios virtuales y presenciales aquí un pequeño error pero son más de 36.485 personas que se han visto beneficiadas por esos espacios de sensibilización o que han participado de esos espacios de sensibilización 670 espacios de formación más de 175.000 personas que han sido alcanzadas con esos espacios de formación tanto virtuales como presenciales más de 20.000 personas que han visto fortalecidas sus redes de cuidado gracias al ejercicio de intervención comunitaria que han realizado los distintos centros e instituciones que forman parte de las redes en cada una de las ciudades y en este momento hay 12 comunidades de cuidado en acompañamiento en cada una de las ciudades este ha sido el impacto del programa promovido por la fundación a lo largo de estos años y pues para nosotros es muy gratificante que con todo este ejercicio que hemos venido haciendo se ha podido evidenciar lo que dice Sally Koch que las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez rara vez vienen pero que las pequeñas nos rodean todos los días y con este ejercicio de intervención comunitaria lo que queremos es eso que esas pequeñas acciones que podemos cada uno de nosotros llevar a cabo en nuestra vida diaria en nuestra vida cotidiana pues se hagan reales y evidentes y que logren impactar y que logren aliviar esas cargas que a veces son muy duras para muchos seres humanos que están en nuestros entornos muchísimas gracias y eso pues es básicamente lo que queríamos compartir desde el programa Colombia Contigo Ciudades Compasivas y pues ahora no sé si tienen inquietudes preguntas o comentarios que quieran poner sobre la mesa para que los podamos socializar ¿me escuchan? Sí, te escuchamos Fernet, yo tenía una pregunta Sí señora Me pareció pues muy interesante la estrategia del diplomado pues para los líderes me gustaría que nos contaras un poquito más si tiene costo cómo cómo identifican los líderes digamos como más o menos cuáles como esa los objetivos pues del curso y la duración para conocer un poquito más Claro que sí este diplomado Alicia tiene una duración de 96 horas este año que en este momento está en ejecución cronológicamente hablando tiene un mayor un mayor lapso de tiempo porque estamos haciendo las reuniones virtuales una vez a la semana antes las hacíamos dos veces a la semana con lo cual se cortaba el tiempo está dirigido a todas aquellas personas que quieran fortalecer sus herramientas y sus capacidades para desarrollar habilidades de liderazgo dentro de sus territorios y dentro de sus ejercicios entonces te cuento que a lo largo de estos tres años que hemos desarrollado el diplomado por él han pasado líderes comunitarios de distintos barrios en distintas ciudades donde estamos presentes pero también se han formado en este ejercicio profesionales que forman parte particularmente de equipos psicosociales de las distintas instituciones que forman parte de las redes entonces psicólogas trabajadoras sociales que forman parte de equipos psicosociales de programas de cuidados paliativos de distintas instituciones o de de distintas IPS que prestan servicios de salud han querido formarse entonces allí ha estado como el target de personas que han venido formándose queremos en ellos promover esas esas y fortalecer esas herramientas que ya tienen ¿cierto? para poder potenciar ese ejercicio de intervención comunitaria y que esa labor de liderar dentro de sus propias comunidades o desde sus instituciones pues tenga una mirada mucho más amplia que incorpore todo este tema de ese sentido compasivo del cuidado que queremos promover no tiene tiene un costo simbólico porque la Universidad Católica de Manizales nos ha venido apoyando cubriendo y aportando a ellos los costos que tiene la implementación y el desarrollo de un proceso formativo como un diplomado entonces tiene un costo simbólico muy muy bajo tanto para los líderes comunitarios como para las personas de instituciones que quieran formarse y ha sido un ejercicio muy interesante porque parte de este proceso formativo en el que están acompañados por distintos facilitadores a lo largo del proceso también tiene como objetivo y como fin último que cada uno de ellos pueda desde cada una de las ciudades estructurar y presentar un proyecto comunitario que pueda llevarse a la realidad dentro de sus propios territorios y con eso entonces digamos que allí poder asegurar que todos estos conocimientos y toda esta experticia que logran desarrollar a través del diplomado pues se traduzcan acciones reales dentro de sus propios territorios entonces han salido proyectos muy interesantes y muy bonitos que cada una de las comunidades en cada una de las ciudades lo han venido haciendo estamos tratando de lograr estructurar otro proceso formativo vía diplomado también que pueda estar abierto a todas las personas a nivel nacional que quieran formarse esperamos que pueda ser una realidad y que para el próximo año ya podamos también lanzarlo con una modalidad distinta que es ya una modalidad asincrónica es decir que quienes puedan cursar este diplomado lo puedan hacer desarrollando los módulos y los distintos contenidos en sus tiempos en los momentos que ellos consideren oportunos porque este si tiene la particularidad de que es virtual pero deben conectarse a esa virtualmente cada semana durante dos horas entonces queremos también ofrecerlo porque hay muchas personas que no tienen la posibilidad de contar con espacios como tan constantes de tiempo para poderlo hacer entonces para nosotros estos procesos formativos en alianza con instituciones universitarias han sido claves algunos como el diplomado a través de la universidad católica de manizales pero también a través de otras instituciones universitarias en otras ciudades que han apalancado y con las que se ha podido desarrollar procesos formativos presenciales en cada ciudad pues han sido muy valiosos Fernet buenas 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 hola Jaime buenos días ¿cómo está? soy Carlos Toro que se está formando en el diplomado en este momento Fernet hola soy Carlos Toro ah Carlos doctor Toro ¿cómo está? ¿cómo me ha ido? bien ¿cómo me le va? yo le tengo una pregunta porque a veces me gusta ser muy pragmático digámoslo así entonces la pregunta es que nos cuenta de las actividades que llevan a cabo ustedes de forma muy pragmática por ejemplo los cafés para un final que creo que es como se llama o las charlas muy precisas de sensibilización o sea como los hechos que hacen ustedes pero pragmáticos no el panorama global sino las actividades muy puntuales que hacen para desarrollar todo esto ¿qué hacemos? ¿y qué hacemos? porque en efecto el doctor Toro es voluntario experto del programa en la ciudad de Santa Marta las distintas acciones que nosotros llevamos a cabo como entre otras la que mencionaba el doctor Toro de los cafés para un final son distintas acciones que desarrollamos a nivel local y territorial en cada una de las ciudades porque consideramos que es fundamental poder lograr ese acercamiento con las personas y que a través de los distintos espacios las personas que participen de ellos puedan sentirse más cercanos acompañados y escuchados y que puedan de cada uno de esos espacios llevarse alguna herramienta que les pueda servir en su cotidianidad espacios como café para un final fue un espacio que diseñado bajo la dinámica pues que todos conocemos porque pues esto no es no es que nos lo hayamos inventado de los cafés de la muerte aquí le pusimos un nombre un poquito más cálido porque aquí la muerte todavía genera mucho tabú y muchas miradas un poco asustadoras entonces lo llamamos café para un final pero son espacios muy cerrados muy pequeños abiertos a la comunidad donde las personas que quieren al calor de un cafecito y en un espacio grato y agradable conversar y hablar acerca de sus percepciones en torno a la muerte y el morir lo puedan hacer promovemos espacios como la triada del cuidado que acabamos de finalizar por ejemplo aquí en Bogotá un ciclo de seis sesiones de dos horas cada uno donde en esta oportunidad participaron cerca de 30 personas en su mayoría cuidadores que participaron de manera activa durante las seis sesiones para que pudieran tener una mirada mucho más amplia en torno al cuidado desde la triada que nosotros promovemos esa triada es cuidar de nosotros mismos cuidar a otros y dejarnos cuidar con ese componente y con ese valor de la compasión como valor que le da cimiento a todo el ejercicio y entonces yo le puedo decir doctor que en todos estos ejercicios de formación talleres charlas sensibilizaciones que hacemos a nivel presencial en cada una de las ciudades lo que queremos es siempre que las personas puedan llevarse ese mensaje claro y que se puedan ir habiendo ampliado su mirada en torno al cuidado bajo esa dinámica creemos nosotros que estamos haciendo un ejercicio que de verdad impacta y es cuando las personas empiezan a transformar esa mirada en torno al cuidado y ver que el cuidado no es solamente responsabilidad de unos pocos sino que puede ser una responsabilidad amorosa y comunitaria pues estamos logrando transformar esa mirada entonces eso es lo que hacemos con esos distintos espacios y son diversos y me podría quedar aquí medio día contándoles los distintos espacios tanto de sensibilización como charlas y talleres que con el apoyo de muchos voluntarios en cada una de las ciudades podemos llevar a cabo y de los que participan pues todas las personas de la comunidad que quieran o estén interesadas en participar gracias fernay fernay buenos días jaime gallego buenos días jaime como está muchas gracias muchas gracias por el compartir fernay una pregunta alguna conexión con el sena que hayan hecho proyectos con el sena interacción con el sena en términos de pues del trabajo o con ellos consideras que es completo no por el contrario le cuento doctor ya que me pregunta estamos en este momento ya 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 hicimos un primer ejercicio de acercamiento y de alianza con el sena aquí en la ciudad de bogotá hace poco finalizó un proceso formativo para personas mujeres no había un solo hombre cuidadoras que a través del sena se están capacitando como cuidadores de manera formal acompañamos un grupo de mujeres cuidadoras cerca de 28 si no me equivoco que ya terminaron su proceso formativo con el sena sabrán ustedes que el sena es la única institución que que ofrece digamos una formación para cuidadores reconocida y avalada no solamente a nivel nacional sino también internacional y les cuento que estas personas estas mujeres cuidadoras vamos a estar acompañándolas en su graduación es un proceso formativo bastante largo son muchas horas tanto virtuales como presenciales pero ellas ya van a recibir su diploma el próximo 20 de julio aquí en uno de los auditorios del sena en la ciudad de bogotá queremos y esperamos poder fortalecer esa alianza con el sena para poder promover estos espacios formativos de capacitación formal para mujeres cuidadoras o para personas cuidadoras en general que quieran formarse a través del sena y ya creemos que con esta primera acercamiento y con esta primera alianza con este grupo de mujeres que presentamos pues vamos a poder fortalecer esa alianza con el sena gracias muchas gracias con gusto Fernet yo te hago una pregunta yo sé que en bogotá tienen las manzanas del cuidado ustedes tienen relación con ellas hemos hecho acercamientos y estamos haciendo un ejercicio de trabajo digamos que como como compartido y de de compartir las acciones que hacemos desde el programa tanto como las acciones que hacen desde las manzanas del cuidado las manzanas del cuidado es un ejercicio que que implementó la anterior alcaldía que ha tenido mucho éxito tan es así que esta nueva alcaldía ya ha informado que va a crear 11 nuevas manzanas a lo largo de este periodo y lo que hemos tenido con la que más hemos tenido acercamiento es con la manzana del cuidado de la localidad de Teusaquillo porque nosotros estamos implementando una comunidad de cuidado con personas del barrio Palermo que es de la localidad de Teusaquillo entonces tenemos acercamiento nosotros divulgamos las acciones y las y todos esos 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 servicios tan valiosos para las mujeres y para las personas cuidadoras que ofrecen las manzanas del cuidado y ellos a su vez también promueven las acciones que nosotros hacemos desde el programa les cuento por ejemplo que para este ciclo en el que participaron cerca de 30 personas de la triada del cuidado que fue presencial aquí en Bogotá 10 de ellas eran mujeres que asistían o que asisten a los servicios que ofrece la manzana del cuidado de Teusaquillo y entonces también participaron de este ejercicio pues porque estamos completamente convencidos de que los objetivos que promueve las manzanas del cuidado y los objetivos que promovemos nosotros desde el programa pues están completamente alineados y pues tanto ellos como nosotros estamos ofreciendo distintos espacios y distintos escenarios que todos están enfocados a promover el bienestar y a brindarles mayores herramientas a todas estas personas que en su día a día realizan de manera amorosa la labor de cuidar de otros me gustaría que nos contaras un poquito sobre el tema de la financiación y la sostenibilidad en el tiempo y los retos que ustedes han identificado así es pues los retos en el tiempo como para todos nosotros pues son son bastante bastante grandes nosotros tenemos digamos que la posibilidad de poder contar con la con el apoyo del grupo empresarial Keralti que que garantiza que todo el equipo de trabajo que todas las personas que trabajamos en el programa en las distintas ciudades pues podamos hacer nuestra labor de manera diaria y nosotros como fundación y desde el programa debemos hacer una tarea juiciosa logrando buscar cofinanciación y apalancamiento financiero que nos permita conseguir recursos que puedan ser invertidos en todas estas acciones y en nuestros proyectos y en nuestras líneas de acción porque pues claramente la situación actual es muy compleja y pues se hace completamente necesario que podamos nosotros apoyarnos y buscar la cofinanciación de distintos actores que le ponen la mirada a estos temas del cuidado que consideran que es importante apoyar y financiar este tipo de procesos y entonces bajo esa dinámica lo hacemos buscamos convocatorias nos presentamos a distintas convocatorias y buscamos distintas entidades que quieran apoyar y cofinanciar ejercicios como por ejemplo el tema del acompañamiento de una comunidad de cuidado y pues así hacemos y queremos asegurar de esta manera que el programa con estas siete ciudades donde se está desarrollando pues se siga desarrollando a lo largo de los próximos años se frenó la apertura de nuevas ciudades por un tiempo esperamos que de pronto más adelante desde la fundación se puedan seguir abriendo nuevas ciudades en Colombia ese era el objetivo inicial hace unos años pero pues por ahora seguiremos fortaleciendo y llevando a cabo las acciones en estas siete ciudades donde estamos presentes muchas gracias ¿alguien tiene más preguntas? ¿más comentarios? Sí Ternay te iba a contar nosotros aquí en Cari pues no desde el tema de comunidades compasivas sino pues por otro tema de cursos y eso hemos hecho acercamiento con la Cruz Roja veo que ellos hacen también una cantidad de cursos súper interesantes para todas las personas pues que están ahí como vinculadas con ellos sería como chévere que de pronto ustedes pudieran hacer contactos con ellos porque de verdad tienen una gran cobertura y pienso que sería interesante pues como contarles todo este proyecto y poder hacer acercamientos con ellos Muchísimas gracias por la sugerencia muy valioso en efecto sé que ha habido algunos ejercicios incipientes de acercamiento con la Cruz Roja en Manizales por ejemplo pero pues es bueno que podamos contemplar y sí claro que lo haremos porque en efecto la Cruz Roja puede convertirse en un actor aliado clave para todo este ejercicio de fortalecimiento del trabajo en red a manera interinstitucional ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Inquietud? Desde Armenia que están empezando ¿Tienen alguna inquietud? Fernayno yo lo que veo es que hay como hablábamos en la reunión pasada como una serie de herramientas que si en determinado momento se pueden compartir o se pueden guiar pues como que se puede ganar tiempo en lo que se haga o sea digamos que en tu exposición lo que se ve es que esas experiencias que han pasado en determinado momento van a ser muy útiles para los pasos que las donde estamos iniciando pues para que usted y la experiencia por ejemplo de Ocusagasura de la vez pasada que nos ayuden a los que estamos empezando entonces yo tomé como todas las noticas de interés porque creo que hay experiencia que puede ser muy útil y donde se pueden acompañar diferentes interesados del país en sus microproyectos así es en efecto es cierto las dinámicas el camino que nosotros hemos recorrido pues nos ha permitido evidenciar las distintas dinámicas con las que nos podemos encontrar ha sido también un ejercicio de prueba y error de algunas acciones que pensamos llevar a cabo y que después de un tiempo vimos que no estaban surgiendo y teniendo el efecto que esperábamos nosotros pero hemos venido construyendo distintas acciones y distintas iniciativas pues con el ánimo de promover lo que se quiere promover desde el programa Todos Contigo y es la participación de la comunidad la participación activa de la comunidad en el cuidado de sus propios miembros entonces pues bajo esa dinámica y pues para todas las iniciativas que puedan implementarse a nivel Colombia en las distintas ciudades vengan desde donde vengan pues en efecto pues hay cosas que pueden convertirse en acciones que pueden funcionar a pesar de las distintas dinámicas de cada una de las ciudades que pueden funcionar y pues la idea es poder de alguna manera pues también apoyar y aportar a los ejercicios en otras ciudades para nosotros eso es muy valioso ahora por ejemplo el 24 de julio el próximo 24 de julio estoy invitado para dar una charla en el primer encuentro del cuidado en la ciudad de Tunja y pues cada vez este tema del cuidado se está volviendo parte de las propuestas puestas sobre la mesa en distintas ciudades en distintos territorios entonces pues desde la fundación estamos prestos pues para poder apoyar y acompañar esos nuevos procesos en otras ciudades y pues poder compartir un poco de lo que ha sido esta experiencia que nosotros hemos desarrollado a lo largo de estos años Ferney a propósito de esto de los instrumentos te quería preguntar sobre el instrumento que utilizan para medir estos factores que nos dijiste al inicio compasión solidaridad etcétera es un instrumento pues que te escuché pues que ustedes han desarrollado pero cuéntanos un poquito más si es un instrumento que ya le han hecho validación si es un instrumento que se puede compartir es un instrumento que nosotros desarrollamos en efecto es un documento con una serie de preguntas muy muy concretas que se le aplica a las personas cuando nosotros llegamos a los distintos territorios de manera inicial y después de un determinado periodo de tiempo que normalmente es de un año volvemos a aplicarlo y es una herramienta que en este momento está en proceso de validación por parte de Unisanitas que nos está apoyando con el tema y yo pensaría no podría asegurarlo Alicia pero pensaría que una vez esté validado pues es una herramienta que podrá estar a disposición de quienes quieran utilizarla para medir los ejercicios que hagan en sus territorios y en sus ciudades en este momento está en validación por parte de Unisanitas Ah, súper bien muy interesante nosotros hemos estado nosotros digamos que todo lo que trabajamos desde Compasión lo trabajamos muy conectado con los conceptos teóricos y todas las como las evidencias empíricas que hay y muy conectado con todo lo que ha trabajado Shane Sinclair pues en Canadá y hace poquito me informó ellos ya hicieron la validación al español del instrumento de competencias para el cuidado compasivo que creo que puede ser pues muy interesante para todos entonces después de los puedo pasar por el WhatsApp para que por favor Alicia para que lo tengan muchas gracias sería valioso poder poder revisar toda esa información ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario? No, bueno yo pues felicitarlos por estas iniciativas estos trabajos ya iniciativas no pues esto ya es un trabajo consolidado en diferentes ciudades que es un trabajo pues muy grande muy amplio y que nos puede servir de ejemplo en las diferentes ciudades como para algunas acciones me pareció especialmente interesante lo del liderazgo comunitario pues los cursos de liderazgo comunitario lo que creo que es algo que favorece esa replicación de los esfuerzos ¿cierto? pues en las otras ciudades tenemos a veces recursos muy limitados entonces todo lo que sea crear redes de trabajo y que sea vayan como replicando estos esfuerzos para empoderar las comunidades me parece pues muy interesante así es Alicia para nosotros eso ha sido clave y fundamental y por eso hacia allá enfocamos como los los esfuerzos porque trabajar incluso pues de manera articulada y en red con otras instituciones per se pues no lograría de verdad tener un impacto si no logramos que sea la propia comunidad la que se empodere y la que se apersone y la que transforme su mirada en torno al cuidado entonces pues de esa manera estamos asegurando que 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 en los distintos territorios y que todas las personas que participen de una u otra manera pues vayan generando esa conciencia y que ellos mismos vayan apalancando y afianzando esa esa mirada en sus propios territorios y pues así aseguramos de verdad el impacto con esto porque pues nosotros haciendo y haciendo siendo tan pocos pues no lo lograríamos y eso y eso es clave y creemos que bajo esa dinámica nuestros espacios por ejemplo de sensibilización por los que han pasado muchísimas personas y que son diversos porque nos agarramos de todo para poder promover y propiciar algún espacio de sensibilización pues es como dice mi jefe dejarle la pulguita en el oído a las personas y eso ahí les queda resonando y a muchas de ellas les resonará lo suficiente como para empezar a pensar y a llevar a cabo acciones en torno a eso entonces creemos que hacia allá debemos estar enfocados y por esto nuestro trabajo hacia dirigir a lo comunitario y a empoderar y a lograr comunidades autogestionadas pues es lo más importante y a lo que le queremos apuntar y claro en ese ejercicio todas aquellas instituciones y personas que quieran sumarse pues valiosísimo porque vuelvo y repito solos no podríamos hacerlo y se nos iría esta vida y la otra para hacerlo Fernay con esta experiencia han publicado o tienen en la idea de publicar algo y compilar como para que eso también sea dinamizador en el en el país por decirlo de alguna manera así es esperamos que ya para el próximo año podamos documentar todo el proceso que se ha dado ya con las herramientas validadas y todo para poder publicar y poder buscar escenarios donde se pueda contar el impacto real que tiene un ejercicio como este que va más allá de lo bonito y de lo de lo significativo y de lo emotivo que pueda resultar para muchos decir esto sino que hay un impacto de verdad en el capital social de nuestros territorios que está transformando la realidad y el bienestar de muchas personas entonces esperamos que para el año entrante ya podamos publicar y documentar todo el ejercicio de lo que ha sido este trabajo a lo largo de estos años creo que eso impulsa y ayuda da ánimo a los a los que estamos empezando sin duda da ánimo y también hace que muchos que tienen una mirada un poco escéptica al respecto digan si esto vale la pena ponerle transformar esa mirada en torno al cuidado porque hay muchas personas que todavía son muy escépticas con el tema si comentar la experiencia dará gran valor a lo que se está trabajando pues a todas las iniciativas bueno compañeros yo creo que hemos tenido una sesión súper productiva muchísimas gracias Fernet muchas gracias a todos por dios ya son las 10 y 20 pero bueno pues estuvo muy rico porque pudimos también conversarlo entonces pues muchas gracias vamos a a proponer la nueva sesión la estamos haciendo como el primero segundo primer jueves de cada mes cierto en julio nosotros el 4 estamos en vacaciones pero podría ser el 11 propongo que sea el 11 y que podemos usar el mismo horario de 9 a 10 y media que les parece por mi estaría bien Alicia y bueno seguramente para esa fecha también Connie nos acompañará porque pues ha coincidido estas fechas hoy por ejemplo está dando unos talleres en Curaçao entonces me pidió que la pudiera hacer la presentación pero pues en efecto ya sea Connie o yo o los dos aquí estaremos seguramente en esa fecha para los demás es una buena fecha 11 de julio vamos a hacer la citación perfecto vamos a hacer entonces vamos a hacer la citación yo les envío el enlace como siempre vamos a esta sesión pues quedó grabada entonces le vamos a pedir a a nuestros compañeros aquí que la que lo suban y les confirmaré cuando ya lo tengan disponible y no sé Fernández si quieran ampliar en la próxima sesión o si presentamos la la experiencia de Medellín no yo pienso que si no hay ninguna no creo que con esto ya ustedes pueden tener una mirada lo suficientemente amplia lo que ha sido el ejercicio desde el programa aquí en la fundación y pues no la idea es poder también conocer la experiencia y lo que ha sido el camino recorrido en Medellín que lo arrancamos casi que al tiempo ¿no? porque yo recuerdo que por allá en mis inicios la carta de Medellín y las primeras iniciativas que se hicieron y pues ustedes han hecho un ejercicio también muy interesante y pues rico poderlo conocer a profundidad entonces no pues de esta parte pues a menos que tengan alguna pregunta o alguna cosita que quisieran pues que la puedan comentar por el grupo y para poderla poderla responder yo pienso que pues la idea sería que ese día entonces pudiéramos escucharte Alicia hablando de Medellín bueno entonces así quedamos nos vemos entonces el 11 de julio a las 9 y haremos nosotros la presentación de Medellín muchísimas gracias a todos